Lo que aspiramos como gobierno nacional es que el ingeniero Macri de una vez por todas se haga cargo de los subterráneos como firmó el 4 de enero y asuma la responsabilidad que le compete como propietario del dominio de los subterráneos y del servicio. Y asimismo que por supuesto haga todas las reuniones que deba hacer con el concesionario para poder resolver las cuestiones que están planteando los trabajadores del subte. Nosotros no somos mediadores del conflicto y simplemente apelamos nuevamente al término hacerse cargo, hacerse responsable de la confianza que la gente le dio con su voto y que este gobierno le dispensó cuando firmó el acuerdo.